Ya estamos por aquí de vuelta chicos, preparados para ver lo que posiblemente no sea el último partido de hoy porque se enfrentan Tailandia y Singapur, previsiblemente muy superior Tailandia y si Tailandia vence ahora tendremos triple empate en el grupo de China, Francia y Tailandia que tendrán el mismo número de victorias, por tanto nos quedaremos aquí un ratito largo más Aitor, para ver qué dos equipos pasan a playoffs Pues si tienes toda la razón World Tailandia que lleva a todas las de ganar Mira aquí tenemos a los chicos de Singapur sonrientes, es difícil que puedan conseguir la victoria pero... Pero vamos, yo soy de Singapur desde que nací Yo también, yo también, no me gusta este juicio, World, me gustaría que me lo cambiaras porque tengo contacto visual con Stalker y así no hay quien se concentra Nuestro realizador que tiene mirada muy pero que muy sexy, fijaos yo aquí, mira, mira que contentos están los tailandeses, perdón, los de Singapur, porque yo en mi cabeza quería decir Singapur, pero no sé por qué dicho Tailandia Los de Singapur, que bueno, están muy contentos porque se sabe que se van a ir a dormir antes que nosotros, seguramente Pues seguro, pues seguro, además las horitas que son allí son mucho más propicias para llevar estas competiciones de deportes electrónicos Tenemos la alineación de Singapur, The Revenant, Doubted, Panju, Colbat y Reborn, Colbat Que ayer fue el día en el que apareció este soldado 76 de su mano Sí, 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 sí Y del que tú habrías estado encantado seguramente, sé que es uno de tus héroes favoritos, de los míos también Y lo he hecho mucho de menos en estos mundiales Tiene narices, ¿no? Que el líder de Overwatch en el primer mundial de Overwatch no aparezca No Una partida solo y encima vamos a perder Tócate los pies Qué duro, qué duro esto, ¿no? Qué duro Pero bueno, sí, lo tenían ayer los chicos de Singapur, así que yo voy con ellos a muerte para el partido de ahora Espero que todo el chat también, por favor Por favor Apoyo, apoyo a Singapur A las 4 de la madrugada aquí en España Yo no sé tú, pero ayer dormí muy poco Realmente muy poco El día anterior dormí menos De hecho, acabamos súper tarde Me fui a casa a dormir Me desperté a las 5 de la tarde Y a las 6 ya estaba aquí O sea, me desperté Me metí en la ducha Salí de la ducha Me comí algo así rápido Bebí un vaso de agua Y por aquí O sea que estamos ya Estamos llegando al límite Sí, con la batería A puntito de terminarse Pero aún así Vamos a dar todo Lo que tenemos en estos últimos partidos Por Singapur Por Singapur Y por la madre de todos los jugadores Así es Así que Hablando de dormir Yo creo Yo sumo las noches Creo que he dormido 9 horas Entre los dos días Así que Que también estamos En las últimas Pero como tú dices Vamos a darlo todo Aquí tenemos A los jugadores del equipo Tailandes Que se les ve muy unidos Sí señor Tenemos el equipo De Tailandia Que vienen a darlo todo Que vienen a Hacer que nosotros No dormamos Aquí les tenemos Están concentrados Están muy contentos Saludan Como si hubiesen visto Un fantasma Y oputo El canecro tailandés Que le tenemos aquí DPS Capitán del equipo Asiático Que viene a por todas Aitor Viene además Seguramente A rusear Como viene haciendo Toda esta semana Porque es un auténtico jugón Fuera de coña Sí Será El canecro tailandés Tendrá un nombre Que nos hace mucha gracia Pero el tío es bueno El tío es bueno Es buenísimo Las cosas como son Pero buenísimo Lo siento Lo siento ¿Cómo que el negro tailandés Walk? El tío se maneja No quiero mucho a necro Desde aquí un saludo Pero Se parece Bueno No sé Era una gracia Oye Bueno El de los chistes Ahora y hasta ahora De la noche Pues tampoco es especial Dentro del video De la noche que es una raridad rara aquí en el mundo de la Overwatch. En la otra vez, yo soy de los niños de la La experiencia en la vida es muy difícil. Yo creo que es el segundo tema, y la sensación de la experiencia en la vida de la vida, que lo que hacemos, hay algo que hay que hacer, hay algo que es muy difícil, hablar con la conversación, lo que hay que hacer. Yo creo que cuando jugamos a la vida con la vida de la vida, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Todos los que vienen en el programa son los que vienen desde el mundo. Los que vienen desde el mundo, tienen que ir a la vida más allá de los que no están en el mundo. Me siento muy feliz. Me siento que me ha sido un buen trabajo de todos los países. Para empezar a presentar la información de que la gente de Thai no está mal en la vida en el mundo. Ya estamos aquí chicos Después del video de Thor ¿Qué te ha parecido? ¿Sombra? ¿Sombra? ¿Qué te ha parecido? Lo siento, lo siento ¿Qué clase de compañeros? Tienen una sala pequeña con cuatro tíos Los cuatro descojonados Y yo no sé por qué os ríeis Te lo juro Yo no sé por qué se ríen ¿Por qué se ríen? Yo me río porque me hace mucha gracia La risa de nuestro realizador Pero bueno, voy a centrarme Porque... ¿Qué te pasa, Hidor? Ya el cansancio... Lo siento, lo siento No, o sea, voy a pedir disculpas en serio Porque esto no es normal O sea, entre el cansancio Las coñas con Necro La risa de nuestro realizador Basta Se están riendo ahí detrás de la cámara De la coña del cansancio tailandés Basta, por favor Basta, mira, vamos a ir Vamos a irnos a Enkinrow Un soplad de aire fresco para mí en el día de hoy Porque tú ya lo has casteado Pero yo no lo he vivido todavía hoy Así que a ver si me viene bien para refrescarme un poco Porque esto no es normal, Hulk Pues nada, vamos a Londres de nuevo Por segunda vez en el día de hoy Así que a ver qué tal, ¿no? A ver qué tal A ver quién empieza atacando A ver quién empieza defendiendo Tengo muchas ganas de ver este mapa Tengo muchas ganas de que Singapur pegue la sorpresa Y... Da igual Tú te quedaste triste porque en la fase de clasificación no pasaron No metieron ni un gol Pero ni un gol metido Ni uno Mira, los que parece que se tienen ganas de fiesta son estos chicos Fíjate, la que se están liando con Zay y Reinhard aquí Y bueno, hablando ya un poquito de la partida Mira, los chavos de menos, Hulk Tienes a NZNR con soldados de 36 Estarás contento Ya soy de Tailandia de nuevo Cambio más de país que de Braga Vámonos, que esto empieza Singapur que va al ataque Efectivamente Y vamos a ver, Héctor, ¿no? De qué son capaces De momento Tailandia que está en el punto Bien plantada Bien posicionada para defender aquí este punto Ah, que no debería ser demasiado difícil de capturar Por el equipo atacante Así que vamos a ver si es capaz Singapur De ganar su primer partido en esta walk También tenemos un Junkerat por parte de Colbat Un pick que no estamos acostumbrados a ver en estos mundiales de Overwatch Así que parece que quieren dar la sorpresa Ambos equipos con estos picks tan extraños O al menos tan diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver Fíjate, los chicos en ataque Los chicos de Singapur Cómo buscan las alturas Para tener una mejor visión del punto desde arriba E intentar mermar Las defensas de Tailandia Está complicado Pero puede conseguirlo el equipo de Singapur World Vamos a ver cómo se sigue desenvolviendo la teamfight Que por ahora tenemos muchísimos golpes Pero ninguna baja Sé que soy muy pesado con lo de Kanekro Pero es que tengo que decirlo O sea Fíjate Kanekro En Tailandia Está jugando contra su amigo del alma Revenant Que está en Singapur O sea, esto lo haces a poste Y no te sale O sea, no te sale Fuera de coña Un saludo para los dos grandes cracks De Torrenan Que ha estado antes en esta ocasión con nosotros Doble kill para el equipo de Singapur Señor, de momento Triple para ellos Cuidado porque Soldado 76 Que se ha llevado una doble kill Decían que estaba nerfeado Ay, ay, ay De momento sigue haciendo de las suyas Aunque ahora Tiene bien tomada la posición El equipo Vamos Singapur Y Singapur en el punto Se llevan otra kill Madre mía Están intratables Ay, pero Sombra Sombra Bueno, pues el equipo de Singapur Que parece que se asienta bien en el punto Están haciendo muy buena actuación Oh Y le acaban durmiendo a Reinhard Antes de que pueda entrar con la carga Tiene el seismo listo Quiere que desaparezca el escudo del Reinhard enemigo Puede buscarlo Uy Acaban de cargar contra la pared Están muy muertos, compañero El equipo tan grande es que consigue defender el punto A pesar de que Han sido llenados dos checkpoints Por parte del equipo de Singapur Aún así tienen dos minutitos todavía en el crono Así que tienen tiempo más que de sobra Para intentar conquistar el punto A-Walk Vamos a ver, vamos a ver si lo hacen Tiene muchas habilidades definitivas También, por supuesto, que las tiene El equipo de Singapur Que de momento no están Mostrando una mala versión De lo que pueden hacer Viene la bomba de gravedad Reborn con el sin perdón Está muy tocado de vida Dale al botón Antes, chaval Soldado 76 Que está siendo absolutamente espectacular Para el equipo de Tailandia Se está llevando todas las muertes Ahora Singapur Que acaba de conseguir tres Pinta bien Consiguen el punto A Y van a empujar la carguita Ojo porque igual Nos vamos a dormir pronto, Héctor Pues así es El equipo de Singapur Que consigue abrir el garaje De este Kingro Para empujar la carga Por las calles londinenses Vamos a ver si consiguen Alcanzar esa fábrica de ómnicos Tienen bastante tiempo Tres minutos y cuarenta segundos Por ahora El payload que avanza Sin prisa pero sin pausa Este Callback con Junkra La verdad Es que ha hecho una actuación increíble En la teamfight en la que han conseguido el punto Con esa rueda explosiva Conseguía llevarse a dos Después con ese lanzagranadas También conseguía la triple kill Así que Muy acertado Callback con este Junkra Le gustan los personajes con explosivos También está acostumbrada a esa para Mira, mira, mira Que aparece el puto por detrás ¡Oh! Y le echan a dormir Sí que es verdad Que es necro Le gusta mucho la siesta a este chico Y el payload Que se queda encallado En la primera curva De estas calles de Londres Vamos a ver Si NZNR Con este soldado Consigue castigar Un poquito más Al equipo de Singapur Está muy pesado Se ponen las gafitas Aparece soldado 76 Con el visor táctico También con los nanostimulantes De Ana Vamos a ver si se consigue llevar A alguien Acaba con la vida de Reinhard O puto que acaba respectivamente Con el Lucio Del equipo de Singapur Buen trabajo Ahora en defensa Por parte del equipo de tailandés ¡Oh! Y Colbat Que te acaba de colocar Una granada entre los dientes Querido soldado Y la carga Que empieza a retroceder De nuevo hacia el garaje Gol Pues si La verdad que Vamos a ver Vamos a ver Que lo que sucede De momento La cara que sigue avanzando Por estas calles De Londres Tiene la bomba De gravedad Revenant La podría usar En cualquier momento Vamos a ver Vamos a ver Ahí viene Ahí viene Ha pillado los tanques Del equipo tailandés De momento Son dos las bajas Que se apunta a Singapur Fantásticos De momento Haciendo su mejor mapa Cuidado puto No te mueras Bien bien Gracias De hecho Lo que te decía Singapur Su mejor ronda Hasta ahora En esta World Cup Desde luego No tenían ni una sola victoria En esta World Cup Tenían todos los pronósticos En contra Y parece que en este King Raw Están consiguiendo Muy buenos resultados Contra Tailandia Que se lo juega Todo En este encuentro Fíjate Veíamos a alguien Por detrás Que se quedaba Completamente dormido Cuidado Miki Que está llegando Con Zarya Muy molesto Se lleva la vida De la Zarya enemiga Doble kill Para la Ana En defensa Buen trabajo Ahora por parte De Tailandia O puto Que acaba con Colbat Buen trabajo Ahora por parte De Tailandia No permite Que la carga Llega a esa fábrica Mientras tanto En ZNR Que ha decidido Desprenderse De este soldado Parece que no lo ha funcionado Muy bien Y decide Coger esta Fara A ver que tal se le da Tiene el bombardeo Listo Tiene su habilidad Definitiva Preparada Y las malas noticias Es que Revenant No tiene esta bomba De gravedad Así que no van a poder Combarla Para obtener Un resultado Óptimo Pero aún así Puede intentar Algo con esa lluvia Vamos a ver Ojo Porque está haciendo Muchísimo daño Miki 11.000 de daño Con ese soldado Es dentro de este chico En esta Fara Así que la actuación De este chico Por ahora Por parte del equipo Tailandés Impecable Tiene ahora mismo El equipo Tailandés Tres habilidades definitivas Ana más Macri Es una combinación peligrosa Tienes la barrera De Lucio De su nido También Para defenderte De cualquier ataque Que puedas recibir Así que vamos a ver Qué es lo que ocurre Mira Viene Reborn Enfadado Llega Con la espiral De muerte Pero no consigue Llevarse a nadie O puto Muy certero Con Macri Aparece Fara Desde los cielos Intentando eliminar A los objetivos Que queden rezagados Wow Esto es una sangría Por parte del equipo Tailandés Se están llevando A todos Miki Intratable Con Zaria Ya se acaba De llevar una triple Wow Cuadra para Miki Intratable El tanque Tailandés No va a conseguir Nada Singapur El crono Que va a llegar A cero Así que las esperanzas De Singapur Que se ven cada vez Más mermadas Y lo tienen un poquito Más complicado En esta mapa De King's Row Sin duda Sin duda Fíjate El último enfrentamiento Del día de hoy Que pintaba muy bien Para Singapur Y de momento Pues que Se ha truncado ¿No? Al final de la partida Cuando parecía Que podía incluso Acabar terminándola De momento Tiene que atacar Ahora el equipo De Tailandia Y bueno No ha dejado Mal marca tampoco Singapur O sea que Vamos a ver Que tal defiende En el punto A Yo creo que es clave Si Tailandia Consigue entrar A ese punto A Rápido Pues lo tendría Muy fácil Así que Necesita Singapur Aguantar Mucho tiempo En el punto A Completamente de acuerdo Wall El equipo de Singapur Que conseguía Un buen crono Para el punto A Si no me equivoco En el segundo O en el tercer ataque Ya conseguían sacar El pilot del garaje Pero parece que Llegar a esa fábrica Se les ha atragantado Bastante Y Tailandia Conseguía defender A escasos centímetros De que el payload Consiguiera ese segundo Checkpoint Lo que le habría dado Tiempo extra a Singapur Pero no ha sido posible Así que les toca Establecer una buena Estrategia de defensa Para parar Al equipo Tailandés Antes de que llegue A esa marca Cosa bastante complicada Cosa bastante complicada Teniendo en cuenta De que Tailandia Ha jugado A buen nivel A lo largo De los días anteriores A pesar de que Esté en tercera posición Por ahora En el grupo Pero vamos a ver Qué es lo que ocurre Un Hurston Un Hurston ¿No necesitamos un Hurston? Hombre Pega mal ¿No? Hombre Pues sí Nos metemos en la camita Nos arropamos hasta el cuello Y un Hurston Antes de dormir Bueno Depende de Singapur ¿No? Bueno Depende de Singapur Porque igual nos dejan aquí Sin dormir Hasta dentro de tres horas De momento Estos que están ya preparados Vemos a Tailandia Que también está preparada Y ojo Mucho francotirador En Tailandia Para intentar Llevarse a alguien Al principio Y después cambiar Rápidamente de personajes Eso es lo que solemos ver Esa Widowmaker Debería cambiar Ese Hanzo Quizá también Widowmaker Disparará una vez Y cambiará Una Y cambia Pues sí Soy un visionario Hasta ahora Yo suelo hacer Evidencia En canales de televisión Raros Pero Pues este fin de semana Justo que me ha tocado Hasta que aquí Pues haz mi evidencia Wolk ¿Crees que va a ganar Singapur? Creo que no Creo que no Va a ganar Singapur Aunque me encantaría Ojalá me equivoque Ojalá Oye Hay muchos evidentes Bueno Todos que se equivocan No sé Yo también Pues esperemos Wolk Que tu pronóstico Por una vez Está erróneo Mira Aparece el mono Para intentar dar una sorpresa Al puto Pero lo he visto Venir muy bien El ninja Que se escapa Es escurridizo El equipo tailandés Que busca un ataque Que fructífero en el punto A Se viene encima Vamos a ver si lo consiguen Winston tenía encima El escudo de partículas Así que no recibe daño alguno Gracias a la protección Por parte de Rigorn Cuidadizo Que el equipo tailandés Por ahora No ve un ataque posible Se queda un poco vendido el mono Acaba cayendo a manos de Aputo Bien enfadado Le queda poquito Para tener la hoja del dragón Vamos a ver Qué es lo que ocurre Sigue lanzando Shuriken No se cansa Uy Se echa a dormir Mira un asiento a puto Esto es peligroso Han conseguido denigar Muy bien Los nanostimulantes Que venían por parte De la ANA tailandesa El muro de mei Ahora es muy bueno Por parte de NZNR Para splitear A sus enemigos Los de Singapur Acaba llevándose una doble El equipo tailandés Tienen todo a favor Para llevarse el punto Para sacar el pelo del garaje Ahí está Lo consiguen De forma muy rápida Y tienen nada más y nada menos Que 5 minutos Para superar la marca Que ha establecido Tailandia Eh... Singapur, perdón Así que... Bastante fácil a priori Para ellos Vamos a ver qué ocurre 12.000 de daño Ha hecho puto No, me lo puedo creer Uuuu Se la llevas Me ha dolido Me ha dolido mi también Un auténtico genio Es fuera de coña Sí, sí El nombre nos hace mucha gracia Cane corta grande Bla, bla, bla El tío coge la espada Y te da un hijo O sea, no hay más La tiene disponible Nos saluda y todo En el streaming Para el streaming En España Aquí en directo Sí, señor Es un... Es un oculto Vamos Y además No solo con Genji También lo hemos visto Con personajes como Rothko Y es realmente habilidoso También con estos tanques Así que muy versátil Este jugador Cuidado que puede llegar La fa del dragón Mira, se mete en medio De todos En el ZNR Que se lleva dos Por ahora es un 2x2 El equipo de Tailandia Que todavía dispone De bastantes recursos Como es esta hoja del dragón También el seguismo Por parte de Reinhard Pero es que no les va a hacer Ni falta En el ZNR Y Miki Que acaban con los integrantes Restantes del equipo De Singapur Aparecía ese muro Para expliquear al mono Del resto de sus compañeros Buen trabajo Cuidadito que ahora Mei acababa cayendo A manos del martillo De Reinhard Miki Que consigue sentenciar Finalmente al mono Y Oputo hace lo propio Con Reinhard Así que Otro ataque fructífero Por parte del equipo tailandés Se acercan peligrosamente A la marca que ha dejado Singapur en el solo vuelto Sí, la verdad que Mira, ya están A unos escasos metros ¿Cuántos eran? 6-7 Ahí que... Ojo que eres bueno Calculando eso Pues... Por ahí, por ahí Cuidadito Un metro sesenta y nueve Saca la espada No ha servido para nada Porque está totalmente Muerto De momento El equipo de Singapur Que se agarra aquí A la victoria Con uñas y dientes No puede, no puede Tailandia Otra kill para Singapur Ya son tres Sí señor Van a defender Y van a alargar la partida Hasta el final 3 minutos 20 segundos Eso sí Para Tailandia Que debería ser Tiempo de sobra Para entrar la carga Pues hay muchísimo tiempo disponible Eso significan Diversos intentos Varias intentonas Para embajar el payload Hasta ese siguiente checkpoint Bueno, realmente Ni el checkpoint Es un pelín Unos centímetros Pero nada Prácticamente el checkpoint Así que vamos a ver Qué consigue Tienen cuatro habilidades Definitivas disponibles Así que muchos recursos Frente a ninguna De Singapur Así que teóricamente Lo tienen todo Para llevarse a la siguiente Llega la bomba gravitacional Por parte de Zarya También el Blizzard Por parte de Mei Se los están llevando A todos por delante Cae uno Cae otro Cae otro Ya son tres las víctimas Que se cuentan de Singapur Cuatro Cinco O puto Que consigue sentenciar Al Lucio Por parte de Singapur Y Miki Que acaba con la Zarya Enemiga El payload que va a llegar O puto Que utilizaba la hoja El dragón Y decía Yo me piro por aquí 1-0 Y Tailandia Que poner 1-0 O sea No hay sorpresa Al menos por ahora Todo lo que sigue Igual aquí En este planeta Llamado Tierra Y Tailandia Que bueno Ya lo hemos dicho Previsiblemente Es muy superior a Singapur Y debería ser un 2-0 Claro Para ellos Lo cual Forzaría el triple empate En el grupo D Y por lo que nos han dicho El desempate Se jugaría en el mapa De Nepal Un 2-0 Un 2-0 Un 2-0 Un 2-0 Me siento muy honrado de representar a Singapore por Overwatch. Después de unos años de gaming competitivo, todos tenemos que seguirnos en nuestras vidas reales. Al final del día, somos estudiantes full-time, o tenemos un trabajo full-time o lo que no. Me daría cualquier cosa para jugar full-time, por cierto. El gaming competitivo es solo un hobby, pero, por supuesto, disfrutamos mucho este hobby. En Nepal, no sabemos exactamente cómo va a ser, no sabemos si será el mejor de tres, el mejor de uno. Creo que es el mejor de uno. Imagino, imagino. Sí, porque, realmente, si van a jugar todos en Nepal, no vas a repetir tres veces el mismo mapa. Claro, pero no sé... No sé muy bien cómo lo harán. Todavía no nos han informado, así que estamos aquí a la espera de que Blizzard nos diga algo por privado. Hanamura, vámonos a Japón ahora. Posible último mapa que tiene para ganar el equipo de Singapur. Si no, están absolutamente sentenciados. Pues sí, vamos a ver qué tal se lo monta el equipo de Singapur, porque es la última oportunidad para intentar llevarse una victoria de los mundiales de Overwatch a casa. Así que van a intentar plantarle cara al equipo tailandés. Es que ha estado demostrando bastante nivel a lo largo de toda esta fase de grupos. Pero ¿y contra Singapur? Los he visto bastante bien, pero han dejado entrever carencias contra Singapur, que la verdad, yo no me esperaba. Me esperaba que fuera un estompeo todavía muchísimo más brutal por parte del equipo tailandés. Así que no sé si es que están más relajados, están más confiados de la cuenta, o es que Singapur está luchando con niñas y dientes más que nunca. Y aquí, bueno, vemos esta pose de Sterreinhard, que está esperando a que se abran las puertas para poder salir al ataque. Sin duda. Vamos a ver que quedan solamente, nada, quince segundos. Vemos Symmetra de nuevo en defensa, esta vez a manos del equipo tailandés. Y mira, no vamos a ver a Oputo ni con Genji ni con Roadhog. Le vamos a ver con Macri ahora. Así que si tenía buena puntería con los ganchitos, yo supongo que con Macri hará exactamente lo mismo la estrella del equipo tailandés. Ya salen los jugadores de Singapur, van a por todas, van a intentar ganar aquí en Hanamura. Vamos a ver si lo consiguen. De momento ya encaran la puerta para intentar entrar en el punto A. Ojo, que parece que se van hacia adelante bastante rápido el muro de Mei, que les ha separado en dos. Oputo que se lleva uno, se lleva el primero, la estrella de Tailandia. Esa Symmetra que mata también a Reaper. Miki que se lleva otro. De momento Tailandia consigue tres bajas. Así que no va a poder Singapur entrar en esta ocasión. Pues así es, Tailandia que por ahora defiende como es, espera. Uy, vaya, ancho por parte de este Oputo. No de Miki, perdón. Pero al final era Oputo el que se llevaba la kill con este Macri. Así que los tailandeses por ahora defendiendo. O sea, muy buen nivel. Uy, vaya muro de Mei. Que ha sido de la Mei tailandesa. Lo han entendido muy bien porque le acaba de salvar la vida a uno de los integrantes del equipo de Singapur. Seguramente haya sido un error. Otro gancho más de Miki. Intratable este chico. Tapic que está consiguiendo muchas bajas con Symmetra. Llega al juego sucio por parte de Roald. Con ratatatatatata. Consigue llevarse a uno, consigue llevarse a otro. Oputo que también se lleva la vida de Rebón. Este Reaper que es el único que consigue una kill favorable para el equipo de Singapur. Y Symmetra, que si no me equivoco ya ha colocado en teletransportador. Así que en el caso de que Singapur consiguiera acabar con la vida de un par o tres integrantes de Tailandia. Daría completamente igual, Wolk. Pues sí. Y fijaos que tienen bastantes habilidades definitivas todavía los tailandeses. Solamente una para Singapur. Así que previsiblemente la siguiente Teamfight pinta bien para los tailandeses. Para el equipo que está defendiendo. Aquí vemos el teletransporte. No va a ser sencillo para Singapur romperlo. Han pasado dos jugadores del equipo de Singapur. Y el muro de Mei ha sido absolutamente perfecto. Les han eliminado. Por tanto ahora Singapur no puede hacer nada. Se tiene que echar hacia atrás otra vez. Y esperar que sus compañeros renazcan. ¡Qué bien Mei! Completamente estamos viendo que Mei es un... Yo creo el personaje protagonista de estos mundiales, de estos Worlds de Overwatch. Y realmente estamos viendo a jugadores realmente habilidosos con ellas en este TNR. Se conoce todas las tácticas. Cuidadito porque se viene Dauzet con Zarya. Acaba eliminando puto Arribon. Vaya doble de puto Zafix que se lleva también la vida del Reinhard de Singapur. Buen trabajo de nuevo por parte del equipo tailandés que vuelve a denegar un ataque de Singapur. La onda de fuego de Reinhard que buscaba los últimos objetivos rezagados. De los chicos del lado rojo. Y... Singapur que tiene que buscar alguna otra estrategia. No sé si sería lo mejor ahora optar quizá por cambiar alguno de tus carries por algún tipo de flanker. Buscar la espalda. Buscar ese teleport. Que sabes que sí mientras ha estado viva mucho tiempo. Así que seguro que lo tienen. Tienes que encontrarlo. Si no te va a valer de nada. Ya claro. Cuidado aquí. El ganchito de Miki es perfecto sobre Reborn. De nuevo Singapur que no puede entrar. Se tienen que echar hacia detrás. Fíjate que tenían casi todas. Ahora ya de hecho tienen todas las habilidades definitivas. Y el equipo de Tailandia que no tiene todas. Porque Symmetra no recupera su habilidad definitiva. O no empieza a cargar su habilidad definitiva hasta que el teletransporte que tiene puesto se acaba. Así que no la puede tener obviamente porque ya lo tiene en funcionamiento. Y Miki le acaba de usar hace muy poco. Mira, mira, mira. O puto triple kill. Sí señor. Podría ser otra. Sí señor. Remata perfecto puto. Vamos a por la quinta chaval. El canicro tailandés. Acaba de matar a cinco. Cómo no te voy a creer oputo. Si eres el oputo amo. Brutal lo de este chico. Madre mía. Qué jugón el capitán de Tailandia. Absolutamente brutal. Me está encantando. Me he enamorado. Pero hasta veamos la combinación de ultimates. Se conseguía llevar a tres o puto con ese sin perdón. Y como tú comentabas. Pues después presidiendo gracias a los estimulantes. Se llevaba a otros dos. Mira, llega la barrera de sonido por parte de Lucio. Vamos a ver si Singapur lo logra. Es el último ataque que tienen. Ya no les quedan habilidades definitivas. Lo tienen bastante complicado. Tampoco al equipo tailandés. Pero tienen todavía el teleport de Symmetra. Miki con el juego sucio. Que se lleva la vida de Rebón. Sin embargo, acaba cayendo Koch FC a manos de Ana. Doble kill para la Ana de Singapur. Buen trabajo por su parte. Oputo que consigue sentenciar a Zaria. El overtime que se empieza a consumir. Tiene que responder en Singapur. Cuidado que viene Rinkar enfadado con los nano estimulantes. Que llegan por parte de Ana. Miki que se lleva la vida de esta propia Ana. Zafix que acaba cayendo con Symmetra. Van a estar llegando con el teleport. Y finalmente el equipo de Singapur que no consigue el punto. No pueden. No pueden hacer absolutamente nada. Así que... Me temo que Tailandia lo va a tener muy fácil. Mira. Mira como lo saben. Mira como lo saben. Están pensando. Os la hemos liado. No vais a dormir. Mira que me descojono. No vais a dormir. Y los de Singapur igual se están riendo porque... Alguien que no dormimos hoy Walk. Vaya tema. La que nos están liando. Ay yo santo. Bueno igual nada. Singapur. A ver si despertáis un poquito. Perfecto. Ahora le toca dar cara al equipo tailandés. Que si consigue tan solo capturar el punto A pues conseguiría la victoria. Y tendríamos ese triple empate tan esperado en el grupo D. Sabemos que lo vamos a vivir desde aquí con mucha emoción Walk. Estamos esperando todos seguramente esta rivalidad en el grupo D ¿no? Sí. La estamos esperando. La estamos... ¿Para qué nos vamos a engañar? Pues tampoco. Pues no. La verdad es que no. Pues nada. El partido que está a expensas de comenzar. 40 segunditos. Los primeros defensores de Singapur que llegan al punto. Mira. Parece que van a copiar la estrategia. Van a utilizar esta Symmetra en defensa. Así que vamos a ver que tal se le da a Revenant con este support. Uno de los supports más desaparecidos. Aunque Zenyatta yo creo que ha aparecido todavía menos que Symmetra en estos mundiales. Bueno. De momento... Oye que quede claro que lo de que queremos que ganes de Singapur es... No por nada. Simplemente es por hacer la broma eh. Que si tenemos que hacer 3 partidos más haremos 3 como si tenemos que hacer 30. No sería la primera vez que casteamos 12 horas. O yo llego a castear casi 14 horas seguidas. Si hay que hacerlo se hace. Pero obviamente pues... Con las camas estamos a gusto. Obviamente. Si esto me pasa al principio del día. Pues no pasa nada. Ya cuando llevamos 8 mejores de 3. Obviamente. Muy bueno. Pero no pasa nada. Vamos a tope. Que... Estuve te mentalizando que no vamos a tener que tragar el desempate. Así que... Yo lo tengo sumido ya desde hace rato. Estamos ready. Esto que empieza Aitor. Comenta un poquito. Pues nada. El equipo de Singapur. Vamos a ver que tal defiende. Aunque lo tiene bastante complicado. Ese Reinhard que daba la sorpresa para llevarse en ZNR. Por ahora es una kill para cada equipo. O puto con este Genji. Que ya empieza a cargar su habilidad definitiva. Se llevaba la vida del Reinhard en defensa. Vamos a ver el equipo taliandés. Que por ahora no se decida. A pesar de tener una situación de 5 contra 5. Revenant que todavía no tiene ese teletransportador cargado. Tienen que aprovechar. O puto por los tejados. Fíjate. Se acaba de llevar la vida del Magri enemigo. Puede caer también Lucio. Le está metiendo cuchillazos y shurikens en todo el cuerpo. Lucio sufriendo muchísimo. Puede coger la hoja del rey dragón en cualquier momento. Ahí está. Tienen la superioridad numérica. O puto que está haciendo de todo. Vamos. Saca la hoja del rey dragón. Cuidadito. Porque ya cae uno. Cae otro. Es doble kill para o puto. Puede ser la triple. Le frena Magri. Pero le va a dar igual. Le va a dar completamente igual al ninja. Se quiere llevar al vaquero. Ahí está. Lo consigue Miki. Que también aplica las kills pertinentes para conseguir conquistar el punto. Rompe Genji el teletransportador. O puto. Que conseguía romper las torretas sentinela que había por el lugar de Simetra. Van a conquistar el punto. Van a poner el 2 a 0 en este encuentro del mejor de 3. Así que vamos a tener este fantástico triple empate en el grupo de Wolf. Bueno pues nada. Tenemos empate. Talandia que pone el 2 a 0. Maravilloso. Justo lo que quería todo el mundo. ¡Bien! Y estamos a las pensas ahora de que nos digan algo de cómo se va a desempatar previsiblemente. Mira mira al puto. Un abrazo que se da. Madre mía. Vaya pues en personalidad también es así muy alegre. Igual que... Acaba de ganar y acabo de salvar el culo pero es la última ronda del último día. ¿Cómo va? ¿Cómo va a estar? Bueno nada. Oye a ver ahora que nos dicen. Supongo que primero veremos jugadas destacadas. Son bastante amigos ¿no? Sí. Como que se han llevado muy bien esta semana. Singapur también se le... Que cabrón que más ha ganado. Le da una palmadita en la espalda. Y están amigos. La verdad es que sí. Singapur que parece que venía a este mundial con... Un poco mentalizado ¿no? De tomarse un poco con humor. Sabía que no tenía el nivel suficiente para... Para sacar fuerza en el grupo D. Desde el primer día se estaban riendo. Y con un 0-3 fíjate como acaban. Pues riéndose. Escucha. Yo... Pero es que ellos saben que van a dormir. Yo si voy allí. Me pagan el viaje. Mira ya lo dolió los 3.000 euros pues bueno. Pero simplemente el hecho de estar allí una semana en Los Ángeles. Mira mira. Nos han dedicado un DAT. Sí. No sé si lo has visto. Simplemente estar en... En Los Ángeles una semana. Eh... Porque aunque no hayan ganado ellos se van a quedar hasta el fin de semana que viene Blizzcon allí con todos los ganas y de todo. Es para reírse. Ole sus pelotas. Sí señor. Ya nos gustaría a nosotros estar allí. Por supuesto. Y no pasa nada. Han perdido. Han perdido. ¿Y qué? ¿Y qué? Orgullosos. ¿Y qué? Se ríen ellos de todos nosotros. Claro que sí. Aquí queda el maravilloso grupo D con el que vamos a soñar en esta noche de Halloween. China con dos victorias. Francia que también tiene dos victorias y Tailandia que lo acabamos de ver. Ganaba Singapur para también poner la segunda victoria en su casillero. Triple empate. Por favor. A ver si nos cuenta alguien cómo se va a desempatar. Bueno. A ver si nos enseñan ahora también un poquito las jugadas destacadas de esta partida. Sobre todo me ha gustado la de Oputo en este último mapa con esa habilidad definitiva de McCree. Creo de hecho que ha sido la mejor que hemos visto en todo el día de hoy. Sí. De las mejores. Hemos visto muchas y todas bastante malas. Pero esta ha sido una triple kill bastante bonita. Con McCree desde luego de las mejores que hemos visto en todos los worlds. Sin embargo esa me ha gustado muchísimo por parte de Oputo en combinación con el mismo por parte de Reinhardt. Y también la que vimos en la que el McCree de China si no me equivoco. Si fue el McCree de China que le levantaron con el muro de Meng y puso la vista por encima del escudo de Reinhardt y fue absolutamente impresionante. Pero sí salvo esas las demás ultis de McCree que la verdad las utilizas casi para romper el escudo de Reinhardt con más facilidad al fin y al cabo. Para buscar esa utilidad como comentaba antes con de nadie de que haces que todo el mundo se esconde. Ganas tiempo, ganas utilidad. Haces que al equipo enemigo esconderse. Bueno pues a ti te da tiempo más pensar cómo entrar. Buscar una utilizaría por detrás. Y aquí tenemos. Jogadita de Soledad 76 para agarrarme un poquito la noche. Lo he dicho como entraba o puto que se haga uno. Aquí soldado 76 que se llevaba ahora por unas estimulantes y la ulti es un auténtico destrozo lo que hace el soldado. O sea, se te va a la cabeza. Aquí Reinhardt lanzaba la ulti sobre los tanques, mataban a los dos y a partir de aquí que podían empujar un poquito la carga eso sí, luego tampoco ha servido para mucho porque se iba a parar ahí unos 20 metros aproximadamente por delante. Aquí el bombardeo que se llevaba por delante a un par de jugadores del equipo de Tailandia. Y bueno, de momento no nos enseñan nada más del primer mapa, de este mapa de Kingro. Ahora nos enseñaron un poquito de Hanamura. Sí, ahora nos enseñaron seguramente lo ocurrido en Hanamura con ese combo de habilidades definitivas por parte de Reinhardt y por parte de McGree. Seguramente en la mesa de casters de los mundiales estén comentando qué es lo que va a ocurrir con este triple empate. Sí, no tenemos audio efectivamente. No tenemos audios del client feed así que no podemos averiguar exactamente qué están comentando. Así que estamos a la espera de que nos digan algo por privado en el momento en el que tengan tiempo y la posibilidad de informarnos. Así que seguramente ahora en el próximo receso, antes de la resolución de los partidos de desempate, pues sepamos algo más y podamos comentároslo por el chat, por las redes sociales o en cuanto volvamos a estar en cámara. Así que... Sí. ¿Qué pasas, Tolker? ¿Qué pasa ahora? Me manda un beso nuestro realizador. Eso está bien siempre. Sí. Me animo, me animo. Le mando uno desde aquí a mi madre que la quiero mucho. Solo a quien le mando a sí mismo. No sé. No sé pensar ya. No sé qué gente de mi familia, no sé qué gente conozco ya. Hablando de mi madre, que era muy lejos el partido de España, que era muy lejos ya el partido de España, pero nos ha estado viendo y le he dicho, ¿qué tal? ¿Lo has visto mamá? Y me ha dicho muy bien, se ha puesto a escribir en el WhatsApp media hora, lo típico, y luego pone muy bien. Y le digo, ¿pero te ha gustado? Y dice, sí, me he reído mucho cuando decías, mátalos por mi madre, por mi madre. Hombre. Decía. Te lo juro. ¿Has empezado a nombrar normal que se interrumpiese? Sí, 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 sí. Está bien, hombre, está bien. Pues así es. Me mando un beso. ¿A quién le mandas un beso? ¿A quién se lo mando? A de nadie se lo mandaré si España gana el mundial. Yo no sé qué pasa, pero últimamente llevo dos días viendo un tonteo en traitorio de nadie, señores. Es absolutamente espectacular. Oye, que si vosotros... Yo no me meto, ¿eh? Estaría, además... Bueno, a lo mejor soy yo. Además me haría gracia, o sea, me gustaría, me haría feliz. Yo el padrino de la boda. Dejaremos a ti. Os casteo la boda. Vale, me parece genial. Me encantaría. Y Stalker realizando de madrino. De madrino. Me encantaría. Me encantaría. Bueno... Stalker que yo quiero que en algún momento aparezca en cámara. Aparece genial. Sí, sí. Un saludito, hombre. Que está trabajando desde ahí. Que tiene, yo creo que peor cara que nosotros, incluso. Lo que pasa es que él no sale delante, entonces no tiene que aparentar. Es la ventaja que tiene. No, piensa que nosotros estamos aquí hablando o tal. Él lleva ahí sentado ocho horas, ¿sabes? Lleva... No, no. De hecho, lleva desde las seis de la tarde, lleva casi nueve horas ahí. Lleva un culo caro. O sea, ojo. Ojo, eh. Que también tiene mérito el señor que está detrás de la cámara. El señor... Ernesto Stalker, sí señor. Luego... Bueno, cuando él quiera que salga la cámara y que salude. Por supuesto, todo también es trabajo suyo el que está realizando. Oigo música, nos vamos. Pero volveremos dentro de cuatro minutos secos hasta ahora. Hasta ahora. The Overwatch World Cup is sponsored in part by...